Vamos a presentarles a todos ustedes, no títulos, porque vamos a desarrollar hoy, por ejemplo, lo de la fiesta de gala, que tuvo lugar en el Complejo Deportivo Municipal con un lleno total. Más de 2.000 almas disfrutaron de la fiesta del pueblo, que arrancó bien tempranito con la presentación de Juan y Fernando, los de Agüero. Señoras y señores, Pico Truncado, tierra de oportunidades, bendito pueblo, feliz cumpleaños. Por la luna de plata sobre la frente, caíces de bogote en mi guitarra, sol descubrí la estrella sobre el Concavo, navegando en el cauce por las aguas, a nubes por los gachos de tierra y me mostró la tarde, lo corte en el cielo, con la cabeza en fin, la borra en mi cara. Pico Truncado, pico Truncado, pico Truncado, con los amigos y el vino. ¡Pico Truncado, pico Truncado, con los amigos y el vino. Pico Truncado, con los amigos y el vino. ¡Oh, oh, oh! Te encontrarás el verde con las veredas Y una sal iluminando en el fuego Te invitarás la pereza de los espelos muertos Y cuando el tiempo se viste con un guitarra Te encontrarás la pereza de los espelos muertos Y cuando el tiempo se viste con un guitarra Te encontrarás el verde con las canciones Enamorados, las cruces sobre el camino Y con los cucarios, la profesora que vivió ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!